No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, 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 se te nota Ya quieres esta boca magnética Pa' que pongan una suética Pa' que digas que sí, dice que me baja la luna No sé por qué como yo ninguna Cuando yo camino I tune up when I'm drinking When, when, when I'm Pa' que digas que sí, dice 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 que sí Gracias por ver el video